Venga, pregunta, vamos, pregunta, pregunta, que es la siguiente. Para los tres la pregunta es... ¿Algún familiar te ha avergonzado contando algo sobre ti? ¡Oh, esto me encanta! Esto pasa mucho, ¿eh? Esto es de primero de madre, te diré también. Esto es... Mira, Karol, eres un sí como una casa de grande. Pero, o sea, podría ser... podría aparecer tu nombre directamente. Es que eres un sí gigante. Vamos a ver el sí de Karol y qué más hay ahí. ¡Oh! Esto lo han sufrido los tres. Mónica, ¿qué recuerdas tú? A ver, avergonzarme porque yo era muy vergonzosa. Entonces mi madre ha contado cosas de mí que a mí luego me han dado vergüenza. Por ejemplo, que yo grabé un programa de radio que era muy pequeñita, con 10, 11 años, y entonces ahora lo dije en algún sitio, en alguna entrevista, y entonces ahora me preguntan, ¿esa cinta, por favor? Y es que yo me hacía las sintonías y todo. Y entonces, claro, y esa cinta existe. ¿Y la tiene tu madre? Sí. O sea, es el chantaje eterno de tu madre. Y entonces, claro, a mí me da vergüenza hasta contarlo porque es así. Es una cinta de casete que ahora le explicamos a... No, conozco, lo he estudiado. Ha estudiado la prehistoria. En el libro del cole. Pues ahí está, no borrar, porque pusimos no borrar, porque... Y está ahí en mi casa, está en Elche, pero... Mamá, por favor. Claro, o sea, supongo que en una discusión familiar con ella, la madre, como la mafia, tira la cinta a la mesa así. ¡Pas! Solo así. ¿Eh? Como decido... Cuidado que sé cosas tuyas. ¡Alma! A ver, Carolina, tu desgracia. Bueno, a ver, yo creo que esto es lo que más... Yo de pequeña, bueno, ahora también, o sea, tenía un lunar como en la raja del culo. Bueno, pero... Imagínate esto, siendo pequeña y poco desarrollada con la vida, pues mucha vergüenza. Entonces, como, bueno, o sea, ahora es más grande, porque he crecido, y el lunar... Pero me lo he mirado, está todo bien. Bueno, lo cual, la vergüenza de ir con la raja del culo al médico, bueno, total. Como al principio de la raja, está el lunar. Entonces, mi padre, cuando yo era pequeña... Por favor. Por favor. Es que... Es un tema serio, es un tema serio. Un respeto. Porque todavía... Bueno, mi padre, cuando yo era pequeña, quiero precisar que cuando era pequeña, me limpiaba el culo cuando me cagaba. Ahora ya lo hago yo sola. Una vez, cuando, claro, cuando yo era muy pequeña y tal, como que pensó que eso era caca, el lunar. Entonces, como que se tiró limpiando eso, que me dejó el culo en carne viva, que casi me quita el lunar. Y entonces, todo el rato, claro, con toda esta anécdota, pues desde los cero años hasta los quince, a lo mejor, diciendo, pero enséñaselo. Y yo, papá, no. Para que vean qué parecen. Y yo, papá, papá, por favor, papá, que soy autónoma ya, por favor. Sí, mi padre era muy de contar la historia completa y luego decir, pero si no os lo creéis, aquí os enseñará mi hija el culo. Pero al final es que parecía o no parecía. A ver, claro, tú piensa que cuando eres un bebé y estás absolutamente lleno de caca, todo puede parecer mierda. Pero en este caso... Pero había un lunar. Sí, o sea, yo no he vuelto a confundirlo, la verdad. ¡Ay, Dios mío! No lo voy a enseñar, por si hay alguna cosa. Y vamos a proponer ahora el juego caca o lunar, ¿verdad? Pero al final no lo vamos a hacer. ¿Te imaginas hacer una interview, pero enseñando solo el lunar, la raja del culo? Bueno, Carlos, ¿con qué tal ha avergonzado a ti algún familiar? Yo tengo un lunar, pero no... No, no, yo podría contar un cuento del lunar, pero no está en la raja. Está en... ¿Dónde estarás? En el amigo. ¿En el amigo? Bueno, bueno, pero no voy a contar esa. No, no hay que contar. No voy a contar esa. No, no hay que contar. No, voy a contar la que mi mamá siempre contó por ahí. Yo me hice popular en mi país y empezaban a hacerle entrevistas a mi mamá. Y mi mamá feliz contaba que yo me orinaba hasta los 12. Como algo bueno de... No, 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 él se orinaba hasta los 12. Mira, haciendo canciones y luego... No, 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 él se... Gracias por ver el video.